El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, calificó como lamentable la situación de impago del gobierno de ese país e hizo un llamado a los sectores políticos a buscar soluciones. Es triste, es muy triste. Nosotros sentimos mucho, estamos preocupados por esas personas que ahora van a ver posiblemente subirse su tasa de intereses y por tanto pagar más. Entonces una situación de impago golpea en definitiva a la población. Los opositores del partido Arena insisten en que el gobierno de Salvador Sánchez Serén debe buscar otras estrategias para resolver la crisis fiscal ordenando la administración de sus recursos porque no permitirán que el país se endeude más. Llegamos a un acuerdo fiscal donde claramente, y ellos se comprometieron a hacer una reducción de gastos para no seguir endeudando el país. Pero lamentablemente no lo han cumplido y nosotros siendo responsables y coherentes con nuestro discurso es que hemos nosotros reiterado nuestra posición que no estemos acompañando endeudamiento si no vemos primero un esfuerzo con medidas de austeridad para que reduzcan el gasto público, el gasto innecesario, el gasto excesivo para evitar seguir endeudando a todos los salvadoreños. La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings degradó a triple C la calificación de la deuda a largo plazo tras declararse El Salvador en impago. Los salvadoreños critican que en medio de la crisis financiera, ahora los congresistas se hayan ido de vacaciones por Semana Santa y no resolvieron la necesidad del Ministerio de Hacienda de aprobar en emergencia 70 millones de dólares para el pago de pensiones.